Yo lo quiero ver, él me pegó dos tiros con la Diesel, yo lo quiero ver con AW, ahí es que yo quiero ver el Key de él, ahí es que yo quiero ver su nivel, a ver si es verdad que él es bueno con la AW. A ver entonces, ¿qué puede acontecer? 1-0 el marcador, por el momento la ventaja la que lleva el jugador de a Manolo. ¡La madre mía! ¡Qué disparo a la cabeza! ¡Ya, bueno! Momento donde vemos a Deja Vu versus Manolo, ya la movilización a corta distancia da la vuelta para intercambiar los disparos con la... ¡CÓMADRE MÍA! ¡¡Tú vienes a la derecha, Dios mío santo! ¡¿Qué niveles de Manolo?! ¡Sí! Aúlu, el marcador, está intentando acercarse pero Deja Vu cada vez más le deja, ahora lo tiene con detenimiento a corta distancia, intentando castigarse de la vuelta Deja Vu! ¡No, como no pegó ese tiro ahí! ¡Que pasa cantidad de ellos! Estamos aquí con un nuevo video para el canal, me presento, soy TManolo V, jugador de AWD Panamá, El mejor de mi casa Disculpen el fondo o la luz Porque estoy grabando fuera de mi casa, literal Así que espero, me disculpen Pero el día de hoy les traigo Un PVP completamente épico Ya que me estoy enfrentando Bueno, no estoy, me estaré enfrentando A Dejaboo, el rey de la M1014 Normalmente yo no suelo ser tóxico Pero como A la bestia ¿Está pegando el sol súper fuerte? No suelo ser tóxico Realmente soy una persona tranquila Pero cuando estaba en el directo Yo quise ponerle un poco de picante Un poco de tensión al tema Para hacer que Dejaboo sacara su 100% No sé si logré Que Dejaboo sacara su 100% Pero creo que sí Le metí mucha presión al PVP Así que nada Quédense con el video Y espero les guste Ya saben chicos Dejen sus comentarios Hasta la próxima Y comenzamos el PVP Contra el rey de la M1014 Más que nada estoy muy contento Y muy feliz por este PVP Así que si ustedes ven muchos videos De su directo Acá en mi video Es porque estoy muy agradecido Con Bukele Y lo que viene siendo Dejaboo Ya que hablaron de mí Muy bien Así que yo agradezco A las personas que se expresan Bastante bien de mí Así que bueno Aquí ya estábamos jugando Con la DC Y miren este tiro Manolo Es el que puede perseguir La DC Ligue en sus manos Ya la paredes Movilizando El camino concreto Por donde estos jugadores Que están atravesando El disparo hasta el cielo Lo tiene cerca Aguanta también Dejaboo Y era Manolo Doble O M Y de que marca el primer tiro Con la DC Ligue En este momento Uno a cero El marcador A ver entonces Que puede acontecer Uno a cero El marcador Por el momento La ventaja La que lleva El jugador Dejaboo La madre mía Que disparo La cabeza El diablo En esta parte Ya no sabía Ni a donde Me estaba disparando Dejaboo Así que yo estaba perdido Y ahí me mandaron Para el lobby El jugador Dejaboo Yo entendí El disparo M1014 Todavía no pega Ningún tiro Por el momento Dejaboo Intentando movilizarse Con él La W1014 Hacer el salto Intercambio Salto Golpe Intercambio Movilizándose Por encima De las paredes Esperando la búsqueda Implacable Que se puede Pero no La W Me llena Díaz Marca El disparo Dos a uno El marcador Yo te voy a decir La verdad Yo dije Si él me pegaba Otro tiro Así Yo te voy a decir Tú estás loco Estás tiempo Hacker Pero Está fallando O sea Yo lo veo bien Lo veo bien Del diablo Yo me puse el culo Así Te lo juro Por Dios Santo Es hacker Ya la movilización A corta distancia Da la vuelta Para intercambiar Los disparos Con la franca ¡Madre mía! ¡El diablo! ¡Déjale el piso! ¡Dios mío santo! ¡Qué nivel es el de mal oro! ¡Tres a uno! El marcador El diablo Loco Pero tú pagas mucho Con esa franca Pero eso es lo difícil Que te pegue un tiro Con franca Tres a uno de los disparos 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 Primera sangre Bajo presión con miedo Móvil Imagínate ¡Móvil! Imagínate Cuidado ¡Ojo! Con el tiro Que le acaban de pegar A Manolo Y de que ahora Buscar la salida En este instante Se viene el disparo Por parte de Yabú Último tiro al cuerpo Tres a tres El marcador No yo no me voy a dejar ganar Tú estás loco manito Yo tengo que ganar Esta sal obligado O sea Claro Amarillo 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 De los platos No amarillo Que tú pegas ¡Ve Manolito! Sobre un campo abierto Sector de Egipto En donde los dos rivales Se acercan Toman la efectividad De la contundencia Con la que deben Empezar a sumar La siguiente ronda Por el momento Este Esta partida Esta pabeca Se moviliza El Manolo A WM Está intentando acercarse Pero de Yabú Cada vez más que aleja Ahora lo tiene Con detenimiento A corta distancia Intentando castigarse De la vuelta De Yabú ¡Mercándolo! ¡No! ¿Cómo no pegó ese tiro ahí? ¡De Manolo! ¡Tando la vuelta! Disparando la cabeza 4 a 3 El marcador Loco Ese tipo juega Con un franco Loco ¿Eh? Oye Yo no voy a ir Es la verdad El jugar con A WM Eso es respetar mucho Pero Para darle a la cabeza Es de más respeto todavía ¿Oyeron? Primera sangre Las paredes se derriten En el mismo momento Ni el que en esta actitud De un panorama Con una M1014 Y una AWM Se interpretan de buena forma Y se conectan los disparos El tiro por parte de Deyabú Para mandarlo al de arriba Distancia Una M1014 Con contundencia Lo que debe acercarse Para profundizar el disparo A la cabeza Y evitar que el rival Tome por consecuencia La siguiente ronda Ya se sale de las paredes Diablo Madre mía Ay dios mío Está loco Maravis ¿Cómo es el tipo Que pegó ese tiro A mí ahí compadre Yo moviéndome a la cabeza Justamente Tres capas de stay Realmente Deyabú Juega de una manera Súper increíble Se merece ese trono Esa corona del rey De la M1014 Más que nada Es un crack Tuve que concentrarme Loco Tú estás loco Yo tengo que jugar presionado Ese tipo Bajo presión Que dilo Manolo Que tú eres bueno Es verdad Con tu franco Tú no fallas Es hacker La ronda estaba por terminar Íbamos 6 a 6 Yo iba a darlo todo Por el todo Así que estaba un poco nervioso Pero yo seguía adelante Disparando Disparando Ustedes saben Ahí casi le doy Pero me ha dado En toda la cabeza Y aquí Me da Y me manda Para el lobby Último momento De esta partida Se encuentra Manolo A WM El King Deyabú Para buscar El disparo A WM Contra M1014 Ya se acerca A los 12 Que vino A buscar El castigo Lo dejado De vida Manolo A loco A buscar La victoria Si Hablo loco Vamos a esto Vamos a esto Que se puede Vamos a esto Ya yo venía Un poco más confiado Pero realmente No debía confiarme Mucho Porque deyabú Vino Modo hacker Y me mató De una vez Loco En esta ronda Tenía que hacer Un milagro Literalmente Porque tenía que ganar La ronda La ronda Si o si Para estar Parejo Al reducir La zona segura Parcialmente Y en los Adjuntamientos En el campo En el campo De marcha Eléctrica El de No sabía Por donde Me iba a salir Así que estaba Preocupado Porque deyabú Tampoco falla Apenas Él te pega Con SM10 Te manda De dormir Aquí vengo Y le damos Con toda Loco El espacio Reducido En el que Debe obligatoriamente Liberarse Se encuentra Con 440 De vida Ya buscando El camino En donde Las cosas Están beneficiando La deyabú Por el momento Pero por Muy, muy, muy Poco Rosando El golpe Por parte Deyabú Madre mía Señor santo Libérame De un tiro De eso Porque Que dolor Deyabú Este tipo Te reinicia El sistema Nervioso De tu cabeza Cuando te da Con ese franco Yo sentía Que deyabú Estaba jugando Un poco Más en serio Porque realmente No me dejaba Disparar Realmente no sabía A donde iba a salir Me sacaba el casco De una vez Yo estaba re asustado Y ahí viene Y me pega Otro disparo Que me quedé What? Es hacker Dentro de este marcador El deyabú Está corriendo Un poco A la misma Distancia En la que El Manolo AWM Quiere cambiar Las cosas Dentro de este segmento Si se volvió La cabeza Deyabú 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 Madre mía Nunca dispara Dejando a Marol En el suelo Tres alo Que el marcador Tengo que concentrarme En una manera Que ustedes No se imaginan Loco Tú estás loco muchacho Es una concentración Increíble Loco Tengo que concentrarme Gente De una manera Que ustedes No se lo imaginan Yo retrocedí Porque literal Yo me había sacado El casco Ya estaba un tiro Pero miren Lo que pasa aquí Toma para tu casa Antes de que Manolo Buscara Atravesar Este tendero De juego En donde Lo dejará Solamente El 75 de vida 99 En este momento Para poder recargar Las cosas Dando el salto De inmediato Se cae Tiene que empezar A levantarse A ir con toda Papá A buscar Este último momento Propicio De madre mía Diablo Loco Jesús El tipo Está loco Vale Ya Yo tenía que tener Un poquito Más de cuidado Porque veía Que déjà vu En cada ronda Que se aproximaba Pegaba Aún más fuerte Y eso A mí me ponían De ventaja Yo tenía empezando A dudar Ese tipo Y tú ¿Qué delito? Yo lo he visto jugar De verdad Hay que dársela Pero No me está fallando El tiro ¿Cómo hace Frank? Mira Te pego el 150 Y ahí Le devolviste El disparo A la cabeza Así Déjà vu No sé cómo La hacía Pero era tan rápido Que no sabía De dónde iba a aparecer Así que yo estaba Disparando Por doquier A ver Toma Y ahí lo mandamos A mimir loco Totalmente diferente Y a lo que no se acostumbra Déjà vu Enciendo la presión En este sector Se encuentra Lo ubicado Sobre factory La liberación Y colocación De paredes Va incrementando Al mismo tiempo En el que el ritmo Se va acelerando Manolo AWM No falla Absolutamente nada Madre mía Déjà vu Yo veía Que ya me estaba Acorralando Contra las cuerdas Normalmente Ahí me saca el casco Ya yo estaba A un tiro Ahí me trabé A ver Creo que sí No Pero creo que sí Yo podía Pero no pude Ahí era el tiro Pero no salió Así que estaba A un beso Solamente Él me daba Con la escopeta Y me mandaba Para el cementerio Así que yo seguía dándole Seguía dándole Y ahí Literal no pude Hacer nada Una pura cercanía Con este jugador Va a ser nuevamente Y te llamo El que marca el disparo A la cabeza 5-4 El marcador Yo me voy a concentrar Heavy, heavy gente Para yo poder ganarle a él Porque si no me concentro Oye Yo te voy a decir la verdad Mira No está fácil Porque ese tipo no falla Con ese Franco No, no Para mí Ese tipo parece Hacker El loco real De paredes Busca El contraste Sobre este ritmo de juego En donde ahora vemos A Dejabú Empezar a buscar La presión Está un poco descontado A nivel Del HP El jugador Manolo AWM Le dispara Tiro La cabeza Madre mía Le vuela el Franco Y en el último momento Dejabú Colocando el 6-5 La insanidad De la que traduce El buscar Agresividad Y contundencia Se encierran Los dos Entre paredes Tienen que salir Y liberarse Seis A seis Dios Dios mío Dios mío Tiene que retroceder Mientras Manolo Busca El recorrido De paredes Deja la longitud De la encuentro A corta distancia Buscando Otra vez De Quiriendo castigar Al rey Rey Contra rey Reino Contra rey No Trana Contra Todo Lo Quiriendo Apoderarse De este Tendero ¡Bruro! ¡Y de Ya vuelque Castiga Caloncillo La cabeza ¡Ay! ¡Dios mío! Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío